Debo tener una cara de dormido, tengo un sueño, una friaca tengo. Lo único que me hizo levantar hoy, es que teníamos que probar este Toyota Avalon que ya lo estuve manejando bastante, te puedo decir que el andar que tiene, es muy pero muy lindo, es silencioso, cómodo, estable, me sorprendió, está bien que es un auto grande, largo, no sé, eso hace que sea tan suave. ¿Quieren conocer el Avalon? Este es el Avalon versión Touring, que es una de las más equipadas. Muy complejo, tiene un equipamiento de un auto de mucho nivel y si hablamos de precio no es tan elevado, por todas las prestaciones que tiene, me parece que está del bien, 40.600 dólares acá en Estados Unidos, bien, ¿no? Sí, 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 porque tiene un nivel de equipamiento muy alto. El tapezado de cuero, toda la parte de multimedia, bueno, está calificado con 5 estrellas en el sistema de seguridad. Tiene distintos modos de manejo también, tiene un modo eco, un modo normal y un modo sport. Es un motor V6, 3.5 litros. En mi caja de 6 velocidades y algo que muchos están empezando a traer muchos autos, no sé si es un accesorio aparte, pero está muy bueno, es el cargador inalámbrico para los celulares. Además tiene muchos compartimentos, espacios para guardar cosas, botellitas, tiene mucho espacio. Abajo del cargador, acá del celular, también tenemos un espacio con cable, con conexión USB. Aparte del cuero tiene detalles en madera. En madera negra. Sí. Queda muy bien, porque es un mercado. Tiene un lindo volante con todas las funciones y todos los comandos para manejar como casi todos los autos estos nuevos y tiene el detalle de las palanquitas o levas detrás del volante para hacer los cambios. Obviamente, no es un auto deportivo. Tiene luces de LED en la parte delantera. Un gran, pero un gran baúl con mucho espacio. Atrás es muy amplio, los chicos iban muy cómodos, no están ahora, están en la escuela. Está pensado justamente para que los que vayan detrás vayan muy cómodos, pero muy cómodos, porque hay una gran distancia para las piernas entre el asiento delantero y el asiento trasero. Y en altura también. Sí. Tiene un pequeño techo. Bueno, la verdad que un gran auto, ideal para viajar, no consume mucho. Tiene un consumo de... 24 millas por galán promedio. Promedio. Algo que me gusta también es que viste que hay autos que son como muy bajitos y que te subís y te sentís como que te cuesta entrar y salir. Tiene la altura justa, te sentás y... Tiene una suspensión muy linda. Es un auto para tener en cuenta. Sí, para la familia, para viajar, para todos los días. Sí. Gente joven, gente grande, todo. Una sola. Pau!!! Tiene otra. Neostron. Gracias.